Me calma el coraje y el miedo, y no estoy solo porque el lodo me revela sus huellas. Cuadradas, puntas, pesadas, me acompañan a lo lejos. Me ignoran porque no saben que yo los veo, no sospechan que nos vamos a juntar. Allá están, brillan con el sol, piel de metal. Dientes de cobre y fierro rizados, pedazos de piernas con carne, lenguas de goma, ojos de piedra, ellos están rodeando algo. Me acerco con los colmillos revueltos en mi boca. Hay una piedra lisa que me esconde, la piedra tiene sal, la lamo. Mi lengua se escalda con el contacto pero no paro de lamerla. Y me escondo porque no sé si me van a ayudar, los veo porque no los conozco. Sus metales no me dicen nada, los árboles les tapan las caras, los troncos ensombrecen sus brazos, los arbustos me cubren el cuerpo. El río esconde el metal que toma de los canales agua. El agua se esconde en el cielo, el cielo esconde un puerco con metales vivos enfrente. El puerco afila las pezuñas en las rocas lisas, pero la roca le arranca un poco de carne. Moro, suelta esa piedra, busca a los hombres de metal que algo tienen para ti. Ahí están en el fondo, lo tienen tirado, no saben repararlo, tú tampoco. Y por fin veo, son tres con uno tirado, tiene el pecho abierto. Y te acercas, y ellos brincan hacia atrás, y te escupen. Aléjate, ¿qué quieres? No contestas. Babas secas tiradas en las piedras. Jabalí que olfatea a una posible presa. De cerebrado tirado en silencio entre el pasto al pie del río del cielo. Cielo cubriendo un jabalí con las pezuñas en sangre. Ellos no lo notan, no te ven claro. Ven un hombre en los huesos y desnudo con lodo en el cuerpo. ¿Lo comemos? ¿Lo destazamos? ¿Por qué se acerca? Y tú te acuerdas de ese pecho. Un día tu papá te obligó a ver cómo reparaba a uno. Te parabas a su lado, ¿ves? Los juntas estos cables amarrados, no importa con qué. Puedes hacerles un amarre con la de rata y deja que se seque. En media hora se levanta y es tuyo. Lo amarro. Le junto esos cables con unas ramas flacas y medio secas. Tiene el pecho abierto y una granada tronada adentro. Le saco los restos de la granada. Me cortan algunos vidrios que le quedan al fondo. Lo limpio. Me lavo la mano. Me despido de la sangre que se lleva el río. El agua se lleva mis vidrios, pero no todos. Quedan astillas en los dedos. Y me siento a esperar delante de ellos. Pero no les doy la espalda nunca. Fijo a cualquier brinco, pero entienden. Y ellos también se sientan a ver qué pasa. Comprenden y ninguno de ellos se mueve. Juntos nos detenemos media hora de respirar para que él respire. No nos movemos para que él se mueva. Que lo resucite ese hombre. Que lo levante el cadáver de lodo. Desnudo, hambriento. Así de inútil tiene más poder que nosotros. Siéntate, morono, que no te harán nada. Cubre tus pezuñas con tierra para que se seque la sangre. Descansa en esa piedra lisa. No te talles en ella. Saborea tus colmillos salados. Mira el cielo que te espera. Mira cómo atestigua tu camino de regreso y agradece el cómo te llevó con ellos. El río te los dio y el cielo te los puso. Y el calor te pega en la cabeza. La luz te empapa de sudor el hongo. Se tocas el pecho surso y caliente. Te tiras a ese río verde. Ellos brincan sobresaltados. Su compañero yace en el suelo. Y los robots comprenden, moro. Te estás rebautizando. El último metal tirado a la orilla de ese río empieza a mover los ojos de piedra. Los descerebrados observan maravillados. Ya son cuatro de nuevo. Se acercan al río del cielo. Te bañan. Con sus manos ásperas te acarician el cuerpo contentos. Te limpian. Tú nadas. Y nado. Y ellos se acercan, pero no les enseño mis colmillos sueltos. No quiero asustarlos. Jugamos en el agua. Chasquean los dientes de fierro entre carcajadas. Porque sabemos lo que sigue. Porque sé que son míos y a ellos sí los voy a perdonar. Como perros y puercos que nadamos en el cielo. Como monstruos y robots que renacemos. El cuerpo de metal al principio débil empieza a moverse queda. Pero ya nos mira por el rabillo del ojo. Por el ojo le entra el aire y su pecho abierto brilla. No está fundido. Eso ya es algo. Les aviento una rama. Van por ella. Me avientan al agua y gruño moviendo la cola. Me sacudo y los mojo. Dientes de metal que chocan de risa. En el río nos bautizamos. Somos nuevos y vamos por ellos. Se levanta el último robot. Ahora somos cinco. Le brilla el pecho abierto. Salgo del río. Le lleno de piedras el agujero. El metal se calienta. Funde las piedras y le sella el pecho. Nueva piel de piedra. Los otros me miran atentos. Sus ojitos de piedra redondos saben que lo mismo puede pasarle a ellos. Pero no correrá porque somos nuevos y el cielo nos respalda. Vamos por ellos y no saben. Y si lo saben, ignoran quiénes somos. Cuatro robots y un cerdo hambriento. El siguiente capítulo es Asalto. Hay un pueblo guardado en que los habitantes no son dueños. Los compraron. A cambio de armas. A cambio de comida. A cambio de gallinas. A cambio de ranchos. Ellos se callan cuando pasan las camionetas y los cuerpos. No hablan de lo que ven pasar. Cierran las ventanas. Cierran las puertas y cuentan dinero. Los habitantes de la falda del cielo están comprados. Sus antepasados se murieron. No. Los mataron. No. Abandonaron el pueblo. No. Se hicieron ricos y vendieron todo. Huyeron a la ciudad. Les quitaron sus casas y llegaron estos nuevos. No se sabe, pero no importa porque el resultado es el mismo. Hoy les van a cobrar la compra. Las casas se aprietan en la tarde. Los pinos pintan de negro las cercas. Hay dos perros que siempre ladran cuando se acercan las camionetas. Hoy no fue así. No hay camionetas. Tampoco ruido. Grillos, cucarachas, agua de pozo, gallinas durmiendo, guajolotes encerrados, chivas sin balar, juntas, con sueño, gallos sueltos. Y entran en las primeras cuatro casas. Cada uno a velocidad impredecible. Un salto de dos metros de alto que pasan las bardas. Una patada de 3200 kilos de fuerza que tumba el portón de madera en astillas. Entonces la cobranza empieza. Primer habitante con un cráneo aplastado por una olla. Ojitos de piedra brillando en frenesí de calor. Muchacho torpe que empuña una metralleta para disparar. Dispara. Le rebotan las balas y salen chispas. El moro observa de fuera el escándalo. Ve las chispas saltando por las ventanas quebradas. Muchacho torpe con una muñeca quebrada porque un metal la enrolló hacia la izquierda. Debe reventado en dos planchas de fierro. Ojitos de piedra ávidos de sangre. Bombillas tronadas. Animales despiertos. Primera calle sin habitantes vivos. Cocinas revueltas, volcadas. Hay cuchillos que yacen estériles en el suelo. No hubo quien los alcanzara a usar. Los descerebrados se divierten masticando la carne de los habitantes. Patean las cabezas una vez arrancadas del tronco. Los troncos se salpican de sangre cuando los habitantes tratan de huir entre los árboles. Hay una granja con gallinas que salieron del patio. Picotean los cuerpos que encuentran. Los descerebrados brincan encima de los que intentan escapar. El moro saborea sus colmillos. Lamenta que no haya arroz a la mano para los cuerpos. Chivas balando ciegas. Pueblo que enegrece y abre paso a la histeria de las mujeres. A las mujeres del pueblo comprado no les gusta ver a sus hijos destazados. A sus hermanos sin cuello. Odian ver las cabezas de sus esposos arrancadas. Una se encajó un cuchillo en la panza. No tuvo caso. En la agonía alcanzó a ver a su hermano despellejado. De lo alto de los pinos es posible ver cuatro cuerpos de metal que se divierten machacando la carne para que el moro pueda cobrar la compra. Y el desnudo contempla todo. Se pellizca los muslos para asegurarse que no está alucinando. Siente el pecho hinchado de felicidad de ver que ha empezado. Se viste con la sangre de los habitantes. Se alimenta de los chillidos de los niños. Se mece de las súplicas de los hombres. A veces le gusta la piedad. A veces decide ser bueno. Toma uno de los rifles y le vuela la cabeza a uno. Luego toma un cuerpo y lo cuelga de un nogal. Patea a las gallinas gruñendo como perro. Agarra una con el exico y la sacude provocando una nube de plumas. Los descerebrados se carcajean cuando lo ven. El patio es un campo de plumas donde los cuerpos vuelan a patadas y mordidas. Y él, abrinco, se mete en una casa. Saca un machete viejo tirado en un rincón. Lo afila con una piedra. El machete ilumina de luz la entrada de una casa. El moro levanta un machete y decapita a una niña que llora en el suelo. Corte limpio. Los papás están muy dispersos para verlo. Sus extremidades están en el baño y las cabezas en el patio. Porque se la deben. Porque se callaron. Porque esperó mucho desnudo. Porque le divierte. Porque es su trabajo. Porque tiene hambre y frío y esos cuerpos tiesos lo alimentan. Le dan calor de hogar. Y los gritos se vuelven silencio. Y el pueblo comprado apagado. A veces se oye una chiva balando de lejos. Los árboles atestiguaron en silencio. Las camionetas nunca llegaron. Y solo al terminar es cuando los descerebrados y el moro cobraron. Ahora pueden cenar todos en paz. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.